Querido estudiante, es muy grato darte la bienvenida a la tercera y última sección de este espacio académico. Durante estos últimos días aprenderás acerca del nuevo paradigma de la comunicación y de la transformación de la globalización a la localización. Esto te permitirá cambiar tu visión de la nueva forma de hacer mercadeo por medios virtuales e identificar los principales actores y elementos de la nueva forma de comunicación entre la empresa y el cliente. Aquí nuevamente hay dos actividades a desarrollar. En la primera de ellas deberás crear un glosario con 10 conceptos obtenidos del video llamado nuevo paradigma de la comunicación y deberás subirlo en formato pdf a la plataforma. Finalmente y para concluir con este módulo, con el fin de evaluar los conceptos aprendidos deberás contestar unas preguntas a modo de examen. Revisa muy bien la ruta de aprendizaje y ten en cuenta las indicaciones allí entregadas. No olvides las fechas de apertura y cierre de cada actividad. Te deseo muchos éxitos y cuentas conmigo para finalizar por alto este módulo. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.